Soy devoto porque les sigo en todas partes, porque está viento desde el tablón Porque paso al mar estando con una pilce, que he despertado en el cerro y el hielo Soy devoto porque les sigo en todas partes, porque está viento desde el tablón Porque paso al mar estando con una pilce, que he despertado en el cerro y el hielo No les importó ni el frío ni la hora, estos hinchas llegaron a comprar su entrada Cuando aún no amanecía con la ilusión de ver a Temuco este sábado por fin campeón del torneo de la primera vez Cinco y media ¿Por qué te vas a dar el primer lugar? Porque me gusta el primer lugar Fanatismo al fútbol, desde Grenoble, Temuco Como las seis llegué ¿Y por qué tan temprano? Fanatismo no, por Deportes Temuco, eso es ¿Y vino preparado o no? ¿Estaba muy helado en la mañana? Sí, estaba helado en la mañana, pero no vine preparado, solamente aquí compartía un café y pancito no Pasaban las horas y la espera se hacía eterna para algunos, mientras que para otros, como esta señora, se relajaba tejiendo Mi hijo y mi marido son los más fanáticos, así que ellos me tienen aquí Ellos trabajando y yo aquí haciendo la fila ¿Y tejiendo? Y tejiendo ¿Y qué está tejiendo? Una bufanda para mi hija ¿Y le alcanza terminante a llegar? Yo creo que sí, de todas maneras Ilusión, esperanza, nerviosismo y ansiedad de grandes y chicos que han esperado once años algunos, otros toda su vida, para ver en el fútbol de honor al cuadro albiverde Oye, ¿y no te importó levantarte tan temprano para venir a comprar la detrás? No ¿Se gana el sábado o no? Sí ¿Cuánto se gana? 2-0 Es fanática, además que siempre vamos a todos los partidos allá al estadio Mucho frío en la mañana, ¿no? Mucho frío, mucho frío, pero vine con termo, vine con sándwich De Corvea llegamos a las 6 y cuarto a Temuco Lo levantamos como a las 5 de la mañana Para conseguir una entrada ¿Fanatismo o no? Fanatismo, todo por Temuquito ¿Ahora o nunca? Si no subimos ahora ya... Pasaban los minutos y la fila abarcaba 4 cuadras y seguía aumentando Este partido es el bueno, este es el bueno y el que vale Aquí tienen que jugárselo los jugadores Este sí o sí Este sí o sí Con paciencia esperando nomás, si es que alcanzamos a entrar porque dicen que quedan pocas Vale la pena, a las 10 de la mañana y no pensamos que iba a haber tanta gente tampoco Pero todo se hace por Temuco, 10 años después ya, esperar que coronemos con un triunfo 12 horas en punto y hasta fuerzas especiales tuvo que llegar para controlar a los más impacientes Que tras una larga espera pudieron conseguir una de las 6.000 entradas disponibles para este martes ¿Cuántas entras? 5 entras ¿Y por qué tantas entras? ¿Por qué tanto fanatismo? Porque vamos con toda la familia, no nos perdemos partidos de Deportes Temuco Estamos todos ahí Vine de mi casa, vine a comprarle a mis sobrinos de Puerto Saavedra que vienen ellos también 41 años siguiendo al histórico Tengo 51, de los 9 años 41 años siguiendo al histórico ¿Venió la pena? Sí, siempre, 5 entras Llegó a tanto la emoción que incluso los más fanáticos vendieron de todo para comprar sus entradas Tuve que vender mis corderos, tengo que vender mis gallinas, todo para comprar las entradas Igual comprar 5 entras y todo bien ¿Vale la pena todo el sacrificio? Esperando, año, 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 año que este poquito estemos en el Fuego Grande, lo merecemos amigo De manera extraordinaria este miércoles saldrán a la venta las restantes 10.000 entradas disponibles Que serán vendidas de manera exclusiva en las boleterías del Estadio Germán Becker A partir de las 9 de la mañana